Check it out loud No quiero tu abertura Una aventura, mami, sin censura Otra es la cura para mi infección Mami, tú estás dura Tú me las apuras Yo quiero darte tortura Tú me apelo tranquila si lo quieres pasivo Si te activas, si yo me activo Tú agresiva y yo agresivo Doble el castigo Ese miedo, vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Como una explosión Ese miedo, vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Como una explosión Bata boom Enséñale cómo es que pegue Bata boom Enséñale cómo es que pegue Bata boom Enséñale Métale más a sonso Sigue matando el sonso Esto es para todas las gatas Que tiene corazón son Para bebés que brillan sudando Ellos sonan Johnson Yo vi de mí sumando Como una fucking Johnson Empezamos el juego físico Vamos a ver que termine en un estado cortiqueo Tu castigo será magnífico Será todo un hecho verídico Y eso que no soy psíquico Que bajo Estamos patabum Patabajo Masacrándonos Como el bum bum debajo Torre Mii Síguelo la nota Hasta que salga el sol Clop y alcohol Suénalo Bata boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Como una explosión Bata boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Con una explosión Bata boom Bata boom Bata boom Bata boom Ahora el ritmo castígalo Balante tira el mami y dale agítalo Ya tu me conoces así que el ritmo castígalo Practique sorpresa Me vamos a aplicarlo El ritmo castígalo Go go Tome regalo Chequea todo lo que tienes Regalo a los chicos malos Pa darte lo que tu quieres Puro veneno de calle Pa que en un viaje despegue Solo nos queda un detalle Hay que los ritmos en la pista Y boom Bata boom Tu cuerpo pones zoom 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 Etina Vista C4 Boom Boom En la reta Espera que pare Casi en la meta Pa ese mundo Ya viene un cometa ¿Y qué? Bata boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Como una explosión Pata boom Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo Me motiva y tú me pones crítico Como una explosión Pata boom Menes Matando la liga Papu Bata boom Eh Tu sabes papi En otro Jugao Millones record Y Prestige Lo que es la NASA Título 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 Título